Policías de seguridad pública llegaron hasta la calle Enríquez y con lujo de violencia desalojó a los pensionados y jubilados que por tercer día consecutivo se manifestaban por el incumplimiento de gobierno del estado que hasta el día de hoy no les había pagado su pensión y a Guinaldo. Algunos pensionados resultaron heridos ante los golpes que la policía estatal les proporcionó. Fue alrededor de las 11 cuando los uniformados llegaron hasta la calle Enríquez y comenzaron los empujones y jalones sin importar que algunos de los pensionados no pudieran caminar. Así, con pistolas eléctricas comenzaron a dar toques para obligar a los pensionados a retirarse y liberar la calle. Este hecho causó indignación entre los espectadores que se unieron a los pensionados y comenzaron a insultar a los policías para que dejaran de agredir a los manifestantes. Un paciente de la tercera edad. Libera en la calle Escobar! Cosa de pobo, libera! oye, qué te es pasando aquí, dateeste! específico, fíjate! interés entiendo Со friends.. la manifestación de cette is prima! la manifestación de cette es pasiva. les pise para allá! la manifestación de cette is pasiva. No violencia, no violencia, no violencia, no violencia. Después de varios minutos, los pensionados fueron arrinconados hasta las banquetas por los uniformados. Estos realizaron una barrera para evitar que volvieran a tomar las calles. Una vez que se liberó la circulación vial, se podían observar algunos manifestantes que fueron lesionados por la forma tan agresiva en la que fueron retirados. Esto, a pesar de que el secretario de gobierno, Flavino Ríos Alvarado, diera a conocer mediante su cuenta de Twitter que no hubo agresiones ni lesionados en el repliegue de los manifestantes. Las imágenes dicen lo contrario. Sin meter absolutamente las manos, arremetieron contra nosotros, como es típico el implemento del aparato represivo que es la policía. Y que con cobardía golpearon a compañeras y a compañeros, como siempre se ha hecho. ¿Qué les puedo decir? Ustedes se han dado cuenta de la forma en que fuimos desalojados, una agresión violenta, una agresión injusta, porque nosotros solamente lo que estamos haciendo es pedir que se cumpla con lo que ya tenemos ganado. No venimos a agredir a nadie, nuestra formación es otra, las escuelas que nos formaron a nosotros nos enseñaron a respetar, a tener dignidad y desde luego a luchar por lo que nosotros tenemos que luchar. ¿Qué fue lo que le hicieron a mí? Pues me empujaron, me dieron un toque eléctrico. Me dieron un toque aquí, me dieron un toque acá y me dieron un toque más aquí y me dieron un tubazo en la espalda. ¿Qué era lo que estaba haciendo en la espalda? Estaba yo con los maestros jubilados y pensionados sosteniendo la pancarta, cuando se dio la orden de que se nos desalojara y nos quitaran, se vinieron todos los policías encima de nosotros, dando toletazos, dando tubazos y dando toques. Y yo estaba al frente y fue a la que más me tocó. Me dijo que me callara perra porque si no me iba a ir peor. Así me dijo, uno de los que está claro, sí, ahí deben estar. Luego de más de una hora, hasta la zona del desalojo llegó el director general de la Fuerza Civil, quien se identificó como González Mesa. Y al ser cuestionado en repetidas ocasiones por los medios de comunicación, el por qué el uso de la fuerza contra las personas adultas, su respuesta de manera muy grosera fue, su trabajo era desalojar la calle Enríquez para que fluyera la realidad. Al preguntarle qué era lo que se iba a hacer al respecto sobre las agresiones que sufrieron pensionados y comunicadores, solo evadió las preguntas y terminó por retirarse del lugar para evitar seguir siendo cuestionado por los hechos ocurridos en la calle Enríquez. Mira, en ningún momento, si las tienen registradas, si las tienen registradas, deben de hacer las denuncias correspondientes. Si están registradas, si está registrado, hagan las denuncias correspondientes. No estoy diciendo que no las hagan. No, nunca nos lavamos las manos, aquí estoy yo. ¿Ves que me estoy lavando las manos? ¿Me estás viendo tú a mí? ¿Por qué permitir el uso del acerto? ¿El uso de la fuerza? ¿Cuál uso de la fuerza? ¿Dónde están las personas golpeadas? ¿A mí me agredieron? Sí, sí, ya, no. ¿De quién fue el... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo ya me identifiqué. Tú no me puedes estar agrediendo porque yo no te estoy diciendo nada. Tú me lanzas, proclamas, vengo de civil, así como me estás grabando, y no te estoy agrediendo. ¿En qué momento te estoy agrediendo? Pero tú no me puedes estar gritando ni faltando al respeto, porque yo no te estoy faltando al respeto. Te estoy viendo. Y no te estoy faltando al respeto. Tranquilo, la indicación. ¿Tú crees que fue amenaza? ¿Tú crees que fue amenaza? Pues yo sí creo que fue amenaza. A ver, si tú me dices que no te falta el respeto, ¿esa amenaza? No, pero tú te estoy viendo. Si tú me dices... Señalándolo. ¡Me caminaron! ¡Mira! ¡Ay, me están agrediendo! ¡Me están agrediendo! ¡Tapa ahí y tapa del otro lado! ¡No, no, no, no me ofenda, no me ofenda nada más! Yo también lo estoy viendo. Cabe señalar que luego de varias horas llegó el personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quienes procedieron a levantar las quejas de los manifestantes agredidos y lastimados en este desalojo. Después de varias horas, policías de la Fuerza Civil y Seguridad Pública se retiraron del lugar, al igual que los pensionados, que sin dobro alguno esperan el pago de su pensión. Informó para OYTV, Telmetser Miranda.